NAYO ESTUDIA Si yo capeo y tu capeo, entonces vamos a capearlo Entra la merma aquí, tranquilo, vamos a enrolarlo Prendelo, jalalo, busca el fire pa' quemarlo Dale dos patas y de una vamos a ennotarlo Yo no estoy a dieta, yo estoy en papeleta El humo me vuelve lo que quiero es una metralleta Cuando esa mujer echa el liquido en la teta Y si es por cuarto no le pare que mi cuenta está repleta Dame flepla, que no hay cotorra pa' romper ta letra Yo me fumo en cinco leños y te repleto una libreta Repeta, Dios por los molletos de la yeka Trata alzando, respetaban los leones de la selva Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el viejo a capella y al copines y critique Mama Emma Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el viejo a capella y al copines y critique Mama Emma Yo capeo, yo capeo Yo capeo, yo capeo, yo capeo Y tu capeo, yo capeo, yo capeo Y tu capeo, yo capeo, yo capeo Y tu capeo, y tu capeo, yo capeo Pea, pea, pea Este es mi capella al dos, le meto como yo quiera En el viejo a capella lo hago de cualquier manera Porque yo sí tengo el flow dominicano en mi estilo Soy mejor que tú y tú tienes que admitirlo Para Mojo soy crítica para otros pupilos Mi letras a tu oído se meten como cupidos Original es Belchow, calidad de mis fluidos De letras, ser mundialmente son mis metas Y no te metas, cuando yo suelto en mi bombazo Porque con esta granada te voy a partir en 20 pedazos Ustedes están hasta en la época del trazo Yo me estoy buscando todo y en mi cuenta tengo el mazo Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el video a capela y al copines y critiques Mamá Emma Caperdo, yo lo hago a mi manera Caperdo, le meto como yo quiera Caperdo, en el video a capela y al copines y critiques Mamá Emma Yo capeo Y tú 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 capea Pea, pea, pea Wey, que lo que es Chino Free de este lado bonito De este lado Este me capea el Dow 2017 Yeah, yeah Un saludo pa' todo mi gente República Dominicana Siempre Santo Domingo, La Vega Yeah Barrio Nuevo Villa Germán Queda en Sabana o Pequina los mina Y gente de Italia España Me acusa Ya tan claro El coro de los chulos Que lo que es El coro de los menores Wey, gente Activo 24-7 Saludo pa' todo lo DJ La asociación de DJ Odito DJ Crono Que lo que es La Cueva Acústica Studio Ya tú sabes Chino Free Con Dios mediante Se va a quedar con no La Cueva Acústica sortie Ya tú Ya tú Ya tú No 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 ¡Gracias!